Un trabajo precioso, lo he leído en estos días, no con la dimensión que se necesita, pero que he cautivado con una forma de mostrar un tema tan interesante y tan científico de forma también muy didáctica, muy clara. Yo no tengo esta especialidad, sin embargo no se ve envuelto en la lectura y casi dan ganas de hacer lo que usted hace con tanta técnica. Así es que en ese sentido es un material muy recomendable. La lectura es bastante fácil y también con mucha información técnica importante que apala a todos los que ustedes pusieron ahí. El Colegio Psicólogo ha tenido poca participación en eventos como este y la verdad que queremos también cambiar eso. Por eso es que con mucho orgullo puedo decir que para nosotros es un honor estar acá. Ojalá sigan estos contactos, poder apoyarlas en la institución o en lo que necesiten. Trabajos como este requieren ese apoyo de todo el Colegio del Psicólogo y el reconocimiento por el que merece y donde debe estar. Así es que para no latirnos más, muchas gracias por la invitación y los felicito por su hermoso trabajo que ha presentado. Muchas gracias. Gracias.